Hace tiempo, un par de meses, quizás, un mes y medio quizás, observábamos lo que era el hotel Unfum. Hoy lo que observamos son dos máquinas que están terminando de limpiar lo que un día fue el hotel Unfum, uno de los hoteles emblemáticos de Manta y que por causa del terremoto del 16 de abril salió afectada toda su estructura. Murió una alumna cuando recién empezaba en el Colegio Julio y Peregros, Celia Higuera. En ese tiempo, cuando falleció, hace cuatro meses, ella era la dueña. Murió aplastada por el hotel.